¿Conoces cuál es la diferencia entre brandy y coñac? Lo cierto es que resulta muy habitual confundir estas bebidas o no saber distinguir una de otra. Por eso en esta ocasión te hablaremos de las cuatro diferencias principales entre el coñac y el brandy, que son ubicación, materia prima, destilación y crianza. Ubicación. El brandy se puede producir en cualquier parte del mundo. El coñac solamente se puede elaborar en Francia, en la región de Coñac, situada al norte de Burdeos y tiene denominación de origen controlada. Únicamente aquellos destilados que son elaborados en esta región pueden ser llamados coñac. Este nombre está protegido desde hace un poco más de 100 años, específicamente desde el año 1909. Esta zona posee unos 15.000 viñedos que se especializan en el cultivo de uvas blancas. Materia prima. Tanto el brandy como el coñac son un destilado que usa como base el vino. Y es justamente en este punto su mayor similitud, donde aparece otro aspecto discordante entre ambas bebidas. Nos referimos al tipo de uva que se usa en la producción el uno y el otro. Mientras que el brandy admite varios tipos de uva, tanto blanca como tinta, el coñac se elabora exclusivamente con cepas blancas que, como es lógico, crecen en la región de Francia que le otorga el nombre. Destilación. El brandy se puede elaborar mediante cualquier proceso de destilación. Por lo tanto, la destilación del coñac se realiza con una doble destilación, en un alamique tipo charentéis, lo que le da un sabor más sutil. Además, este proceso se debe realizar entre el primero de octubre y el 31 de marzo. Ahora, revisemos la crianza. En cuanto al brandy de Jerez, según el Consejo Regulador, esta es la clasificación. Brandy solera, tiempo de envejecimiento superior a seis meses. Brandy solera reserva, tiempo de envejecimiento superior a un año. Brandy solera gran reserva, tiempo de envejecimiento mínimo tres años. Por su parte, la crianza del coñac se caracteriza por su envejecimiento de un mínimo de tres años en barricas de roble francés. Según su crianza, hablamos de BS, o tres estrellas, coñac cuyo aguardiente más joven tiene como mínimo dos años de añejamiento en barricas. BSOP, su aguardiente más joven tiene como mínimo cuatro años de añejamiento en barricas de roble francés. XO, su aguardiente más joven tiene como mínimo seis años de añejamiento en barricas. Es decir, todo coñac es brandy, pero no todo brandy es un coñac. Y los requisitos para que este último reciba su nombre son demasiado rigorosos. Perfecto. Y los requisitos para que este año no te pueda separar.